La pequeña Ivana Geraldine Castro Vázquez, de un año y cinco meses, fue localizada a un año de que se activó la alerta Amber por su desaparición luego de que la madre, Laura Patricia Vázquez, fue asesinada a manos de su marido. En los últimos días de septiembre del 2013, Laura Patricia fue asesinada por su esposo, Miguel Ángel Castro Rocha, quien apenas hace tres semanas recibió 27 años de prisión como sentencia. Desde el sábado, la Procuraduría de Justicia del Estado desactivó la alerta Amber que emitió el 17 de octubre, unas semanas después del feminicidio de Laura Patricia y ante la exigencia de su abuela materna, Geraldine Aguilar, por recuperar a la menor que tenía apenas cinco meses de edad. La asesoría jurídica que brindó la Procuraduría de los Derechos Humanos logró que hace dos semanas se girara una orden de aprehensión para quien tuviera a la menor. Con esa presión, la Procuraduría de Justicia recuperó a la pequeña. Se presume que Ivana Geraldine estaba con la abuela paterna, pero fue hasta un año después que la Procuraduría de Justicia localizó a la menor. Será este lunes cuando las autoridades estatales entregan a la pequeña a su abuela materna que consiguió la custodia. La activista Giovanna Rocha Cano, quien ha apoyado a la abuela en todo el proceso, confirmó que están a la espera de que les notifiquen a qué hora podrán tener de regreso a la menor. El objetivo ahora, después de haber concluido el proceso judicial del señor Rocha, que era el asesino de Laura Patricia, el seguimiento fue con la menor. Desde ayer traíamos la sospecha que se había encontrado por las redes sociales cuando se desactiva la alerta Amber. Podemos ver esta situación nuevamente, pero la podemos confirmar hasta hace algunas horas cuando se comunican con la señora Geraldine Aguilar. Y ella hace lo propio conmigo para confirmarme que la Procuraduría le dice que ya está la niña. Quiere seguir la niña en el estado y que mañana estarán en condiciones de entregársela. Confiamos poder acompañarla para poder verificar las condiciones y poder tener más información. Dijo que será este lunes cuando verifiquen las condiciones en las que se encuentra la menor, quien podría haber estado todo este tiempo con la abuela paterna. El feminicidio de Laura Patricia puso en evidencia, una vez más, la falta de protocolos en la Procuraduría de Justicia del Estado para atender los casos de violencia contra las mujeres. Laura Patricia denunció a su marido ante la Procuraduría de Justicia en al menos siete ocasiones entre los meses de junio y septiembre por los abusos de los que era víctima, pero en ninguna de las denuncias fue atendida por las autoridades estatales. Fue entre el 21 y 22 de septiembre cuando Laura Patricia Vázquez fue estrangulada por su marido, quien previamente la mantuvo incomunicada durante al menos cuatro días. Carmen Pizano, Zona Franca. ¡Gracias!